La formación integral y continua de los futuros profesionales de nuestra sociedad es la misión de la Universidad de Oriente. Hasta la Casa de Altos Estudios llegó una comitiva encabezada por Reinaldo Velásquez Saldívar, viceministro del Ministerio de Educación Superior, para analizar los resultados del corte parcial del cumplimiento del proyecto estratégico para el año 2024, así como el aseguramiento del inicio del nuevo curso. Los colectivos de carrera se han estado preparando, preparando la base material de estudio y sobre todo previendo todas las medidas que han sido necesarias para resolver los problemas del aseguramiento material, la infraestructura, los medios informáticos que se requieren. Durante el debate realizado en comisiones se abordó el trabajo político ideológico, el desarrollo de los centros universitarios municipales, así como el aseguramiento y el mantenimiento. La experiencia educativa y científica de la Alma Mater Oriental se evidencia en el proceso educativo, garantía de la calidad de la educación superior en el nuevo curso escolar que iniciará el próximo 16 de septiembre. José Vladimir y Jennifer Shebreco Cuenca, Canal Cubano de Noticias.